Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y bueno, este vídeo es un pequeño extra, un adicional al vídeo que he subido ya del capítulo número 107 de hoy porque bueno, como sabéis, está ahora mismo el reto de mecenas de Dr. Víctor y bueno, he visto cosillas que no he dicho en el vídeo, que me lo habéis puesto vosotros por los comentarios y me gustaría añadiroslo y que se entere todo el mundo pues para que se pueda aprovechar esto y consigáis los máximos puntos posibles en este vídeo así que ya os digo, va a ser un vídeo cortito porque solamente tengo que decir una cosa más y poco más lo que llaman algunos la del partner, así que empecemos básicamente en el vídeo, en el capítulo número 107 he hablado sobre este evento y os he dicho recomendaciones como por ejemplo que en la tienda compréis las células que son por oro siempre y cuando os sobre el oro y no lo necesitáis para otra cosa, como puede ser por ejemplo en mi caso y así pues las de Danfelino, Molem y Boneticore, aunque no te dan muchos puntos por ser células raras te va a venir bien porque algún que otro puntillo más te va a sumar que no recuerdo cuánto sumamos en total, no sé si 600 puntos más o menos pero por ahí, que oye, algo es y te puedes llevar pues algún que otro premio hasta simplemente comprando las de células raras, ¿vale? luego os recomiendo que junto a vuestro equipo compraseis todas las células que hay las 20 primeras que te cuestan 3 gemas cada 2 células he leído por ahí en un vídeo de Makoto a alguien que decía que estabas bugueado y que te daban 40 puntos en vez de 20 por comprar células legendarias y no está bugueado, lo digo por si alguno más se le ha pasado eso por la cabeza no está bugueado, simplemente es que estás comprando 2 células al precio de 3 gemas como veis está tachado 1 y pone 2, entonces claro, si una célula legendaria te da 20 puntos pues 2 te dan 40, así que no está bugueado eso es simplemente que es así, ahora mismo hay que aprovechar la oferta y por eso hice cálculos y sale bastante rentable gastarse un montón de gemas e intentar conseguir las 3 runas de nivel 10 de velocidad individual porque según calculé son 1125 gemas las que te tienes que gastar si te compras siempre las células legendarias a 3 gemas cada 2 es decir, solamente las 20 primeras porque a partir de las 20 primeras se aumenta el precio a 4 gemas cada 2 entonces ya no te sale 1125 a las 3 runas, sino que te sale un poco más así que como dije, mi recomendación es que compréis las 20 primeras y si por ejemplo yo solamente quiero de Timerion, pues luego mi equipo me da a mi de Timerion y yo pues le doy de todo lo demás que he comprado que sería pues Kylex que he comprado por aquí he comprado también de Roxen me parece, de Light en fin, de monstruos que he visto que son buenos y que la gente quizás pues quiera rankear o quiera simplemente creárselos de hecho ya estoy apuntándome gente por aquí que por ejemplo Nicolás Cruz me está diciendo que me puede dar de Belaval así que ahora hablaré con él para que intercambiemos y con Joao ya he quedado en yo le doy 20 de Vanitus y él me da a mi 20 de Timerion así que eso es lo que tenéis que hacer básicamente hablar con vuestros equipos por el chat y quedar en uno te da una cosa, otro te da otra y así pues podéis comprar las 20 primeras que son baratas y entre todos rankear al menos cada uno un monstruo de forma que te sale incluso más barato que comprarlo en oferta y encima pues ya digo, estáis ganando puntos de esto que si os lleváis las 120 células de Gursus o las 3 runas X, perfecto entonces algunos dirán, bueno mi boy, ¿has hecho un vídeo para explicar esta mierda otra vez? pues no, ¿qué es lo nuevo? pues básicamente he leído que en la tienda de equipo podemos ganar también puntos si compramos las células y os vengo a hablar un poquito de qué células tendríais que comprar básicamente aquí, ojo, porque si compráis las de Donatartel que son las más baratas vais a salir perdiendo creo yo, ¿por qué? porque si hacéis el cálculo son, en este caso, 50 fichas las que os gastáis básicamente para 10 células de épico que eso si lo transformamos a puntos se transforma en un épico son 5 puntos nos estamos comprando 10 células pues se transforma en 50 puntos por cada 50 fichas que aún así, bueno, espérate, lo mismo sale hasta rentable ah no, sale exactamente igual ahora que lo pillo vale, sale exactamente igual ¿por qué? vale, aquí lo que hemos analizado es que gastándonos 50 fichas vale, vuelvo a poner aquí lo de Donatartel gastándonos 50 fichas conseguimos 50 puntos y por supuesto las 50 células perdón, las 10 células en este caso de Donatartel si nos compramos las de 200 200 fichas nos da que es lo que yo he probado con las 10 células de Xanara en ese caso nos gastamos 200 fichas y recibimos 10 células de legendario que como son 20 puntos cada uno hacen un total de 200 puntos por lo que resumiendo es exactamente lo mismo comprar la de Donatartel que de Xanara's Pet aún así yo os recomiendo comprar la de Xanara's Pet porque es mejor ya que estáis comprando células comprar la de Xanara's Pet que de otra cosa aún así os digo una cosa estáis desperdiciando fichas de equipo a punta pala ¿por qué? porque no sé si estará por aquí Xanara's Pet sí, está Xanara's Pet cuesta 1250 fichas comprarlo tal cual si Xanara's Pet la extraéis os va a salir 100 células de ella a nivel máximo por lo tanto estáis básicamente pagando 1125 fichas de equipo por 100 células si hacemos el cambio es como si en realidad estuviéramos pagando 125 células por cada 10 y aquí estamos pagando 200 o sea que estamos pagando bastante más la diferencia es que nos estamos llevando puntos para el reto de Doctor Víctor entonces mi recomendación sobre esto es que no os paséis no os gastéis todas las fichas de equipo sino que analizar cuántas tendréis que gastar para llegar a un objetivo decente tened en cuenta que esto tampoco sé si es un error o está pensado para que sea así yo si os digo la verdad creo que es un error yo creo que eso hacia el point simplemente se le ha pasado el tema de anular esto entonces es posible que lo terminen quitando si ellos ven que lo consideran injusto yo la verdad que tampoco lo considero injusto te estás gastando igualmente en vez de gemas fichas de equipo así que yo lo que voy a hacer es comprarme bastante células ¿por qué? porque hicimos el cálculo y para lo que yo quiero hacen falta 1125 gemas y tenía antes 800 es decir que me faltaban 300 gemas lo que quiero decir que si por lo menos aumento mis puntos de esta forma no me voy a quedar corto de gemas así que me voy a quitar ese problema del medio y aprovecho para agradecer muchísimo al suscriptor que me dio ese consejo ya digo en el vídeo de Doctor Visto seguramente me lo haya dicho varias personas pero bueno el primero que lo vi voy a nombrarlo porque es que se merece que lo nombre Monsterinfor ha sido un saludo para Monsterinfor y muchas gracias por decirme eso porque ya digo me ha salvado la vida porque a mí por lo menos no me llegaban las gemas para las runas X y quería conseguirlas así que me ahorras el meter dinero o simplemente ponerme a pasarme más aventura y tal y ya digo seguramente mucha más gente me lo haya dicho estoy mirando por si acaso alguien más por aquí lo veo pero que muchas gracias a cualquiera que me mira aquí me lo ha dicho también Slider Black dice mi boca o puta también puedes comprar celular en la tienda de equipo muchas gracias Slider Black por darme esa información porque no me había dado cuenta para nada no lo sabía es que no realmente en la información del evento no te lo dicen ay estoy viendo por aquí un comentario de Gabriel Álvarez que dice ¿cuáles son los cruces secretos? se me olvidó decirlo me cago en 10 os lo digo aquí aunque no tengo mucho que ver son Ipug, Bolrey, Violet y Wattinghar los que he estado apuntando hay unos pocos más que creo que te pueden salir los cruces secretos del cruce de Dinevolador o sea hay Ganstarosaurus me parece que también cuando intentas sacar básicamente y Blob me parece que Blob también cuando intentas sacar básicamente Plimax y Ganstarosaurus hay veces que os va a salir esos cruces en vez de el que el que está por ejemplo aquí tenemos un cruce a ver que me sale va a salir un Ravirex en este caso nada especial pero le digo que a veces os sale cosas especiales a mi me ha salido aquí un épico de mierda que es apareable pero normalmente os salen cosas rarillas y dije que lo iba a decir al final del vídeo y se me olvidó pues eso que ya también lo añado en este mini vídeo y bueno esto es todo sobre el reto de de Dr. Víctor ya aquí he nombrado todas las formas que hay de conseguir fichas y ya digo yo lo voy a aprovechar ah bueno y por si alguno también se pregunta que cual sea que células recomiendo que compréis yo ahora mismo Inverse Pet no por favor es una mierda de monstruo Xanara Pet no es que sea demasiado bueno voy a mirarlo en la wiki ahora mismo voy a abrirlo pero a mi la verdad que Xanara Pet no me llamó mucho la atención cuando salió no sé si por algo en concreto o qué pero bueno es que son los que salen más barato ahora mismo lo que salen más barato en relación ficha puntos del evento son Inverse Pet Xanara Pet y Dona Tartel Dona Tartel descartado porque es un épico y yo diría que no gastaseis fichas en un épico yo diría que ya puestos a gastar fichas para ganar puntos en este evento lo hicieseis con Xanara Pet más que nada porque me parece que de todos los legendarios que hay así es de los que están mejorcillos porque Inverse Bodyguard es una pedazo de basura ya digo Xanara Pet no es que me parezca tampoco muy buen monstruo de hecho es support y bastante malillo pero bueno tiene una posesión individual que os puede servir y no sé qué decir porque es que es un top malísimo y se puede si no Master Skill es otra opción vale no se aprovecha tanto porque son 225 pero es que Master Skill tiene lo mismo que Xanara Pet una posesión individual y luego son todo cosas aleatorias que no te asegura para nadie no sé yo la estoy pillando de Xanara Pet de hecho voy a pillar por lo menos hasta 100 básicamente por pillarme el monstruo y así por lo menos lo desbloqueo y así bueno me he gastado ahora mismo 2000 fichas así que habré conseguido 2000 puntos pasamos de 3600 a 5400 ya digo me he gastado realmente me había gastado ya unas fichas antes me había gastado 200 antes así que bueno esto seguramente es lo que yo me gaste tengo 1000 más para gastarme pero yo creo que no me voy a gastar más sino que lo demás me lo voy a gastar en gemas porque quiero rankear a Tetis Pet y bueno de esta forma me conformo tengo ahora mismo fichas o sea células suficientes para crear a Xanara Pet os haré una review de ese monstruo seguramente así mira tenéis un vídeo más en el canal no quiero o sea no me llega ahora mismo para nada más no estoy rankeando a ninguno de los que sale aquí en células no estoy rankeando ni a Inbar ni a Xanara ni a Inbar ni Xanara Pet ni Xanara Pet ni a Ford ni a Master Skill ninguno de esos así que no quiero células de esos monstruos y no quiero quedarme tampoco con células de ellos porque ni me parecen rentables prefiero quedarme con esas 1000 fichas que con unas poquitas más me pillo un Tetis y lo prefiero y ya digo que con las gemas que me quedan puedo llegar perfectamente a los 15.000 puntos y llevarme esas 3 runas X así que nada gente esos son todos mis consejos sobre el reto de Doctor Víctor por supuesto personas que no lleguen ni a las 400 gemas ni tengan muchas fichas de equipo que no pierdan el tiempo demasiado con este evento porque lo único que os vais a llevar es comida ya os lo digo calculé cada cosa en el capítulo y Gursus necesitas gastarte creo que era mínimo lo tenía apuntado por aquí pero lo he perdido creo que eran 375 gemas o 400 y pico no me acuerdo exactamente creo que eran 475 ahora que lo pienso y las 3 runas eran mínimo 1125 gemas vale mínimo de ahí te puedes gastar más porque si en vez de comparte las 20 primeras células de cada monstruo te compras las siguientes que son más caras pues te sale más caro las runas y las 250 células elementium ya ni lo calculé porque son más o menos unas 3000 gemas y eso yo creo que casi nadie se las va a gastar en este evento y menos para 250 células elementium que sí que está muy bien pero son demasiadas gemas ya las que tienes que gastarte eso ya para ti es rigambiar así que nada eso es la guía completa un poquillo de este evento que tampoco tiene mucho más era solamente por ampliar lo de la tienda de equipo que creo que deberíais saberlo porque muchos a lo mejor no tienen gemas pero sí que tienen fichas de equipo y nada que tengáis o sea si tenéis por ejemplo tened en cuenta que gastando 2000 fichas me han dado 2000 puntos si tenéis 15.000 fichas gastad las 15.000 porque os lleváis 3 runas X y ya os digo que está bastante bien así que tenéis eso en cuenta aún así hace una mezcla entre fichas de equipo y gemas para no gastar mucho de cada ¿vale? y nada más espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! ¡Gracias!